Amigos de YouTube, les habla César Rivera de Lima, Perú. En esta oportunidad voy a plantar un árbol de huarangay, de Lima, Perú. Primero, compagando el fondo para poner el arbolito. Y ahora que ya está profundo el hueco, vamos a proceder a echarle el acerrín como abono. Ahora echamos la tierra de abono al hueco para rellenarlo. Así, sacando así las piedras para que el árbol no vaya a crecer chueco. Estamos en la cuadra 21 de Antonio Raimondi, en el cercado de Lima, la capital de Perú. Estamos haciendo una práctica de agronomía, plantación de árbol de huarangay, cuyos árboles, cuyas flores crecen de color amarillo. Un poco más de acerrín, como abono también, es el proceso de sembrío. Y seguimos echándole un poco más de tierra, sin piedra ni ladrillo. Es bien sencillo, lo único trabajoso es el cavar la tierra, que ha tenido más piedras y ladrillos. Vamos a interrumpir un poco para el proceso de excavación. Ya lo tengo casi listo. Esto de acá también. No lo muevas, ya no lo muevas. Ya no lo muevas. No se mueve, no se mueve, no se mueve, no se mueve. No se mueve, no se mueve. Lo dejo como está. Déjalo así como está. Le echo un poco de acerrín. Me había que poner las piedras a los costados, a los alrededor. Ya. Y ahora le ponemos las piedras para que sostenga. No, no, no. ¿Así es? Sí. ¿Así es? Así como está ahí. A ver, ¿cómo? Por eso te dije para... Para que sea un ensayo, por eso para... A que mi tiquito muestre, porque como es la primera... Ya. Ya. Ya es suficiente y ya después se le ponen otras piedras, ¿no? No. ¿No me acuerdo cuando a veces el agua va a bajar? Sí, pues ahí se hunde. Es que el acerrín puede no... Cuando ya no hay más piedritas... Vamos a hacerlo con esas piedras nomás que existen y ya mañana le pondremos otras piedras. No hay más piedras que vamos a buscar de otro lado del terreno. Ya. No hay más piedras. La sensación es que no hay más piedras. Bueno, enfocame a mí también, no solamente la... Este... Ya, ahora le vamos a echar el agua. Echale el agua. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ya. 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 Así que es un cimiento, ¿no? Solido. Para humedecer el terreno. Para humedecer el terreno. Para humedecer el terreno. ¿Ahí está bien o más agua? Está bien. Ahí está bien. Ya. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Empieza a chupar el agua. La tierra. Bueno, esto va a ser un árbol, como digo, un poquito de Guarangay. Cuyas flores son de color amarillo. Y va a crecer un alto tronco grueso. Y se ve tan bonito que va a adornar aquí la palabra 21 de Prologación Raimondia. 21.43. Bueno. Tiene un poquito de cerro, ¿no? ¿Qué es el que queda ahí? Bueno, si me gustó mi video, póngale click, me gusta y suscríbase a mi canal. Muchas gracias.